Salidosos, ¿cómo estamos? Espero se encuentren bien el día de hoy, disfrutando de una tarde bien mela, 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 mela y espero estén bien, bien chimba, parceros. Por aquí acabo de ver, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan de un video anterior que había dicho yo de el sueño mío americano en un home móvil? Una casa móvil. Este es el sueño americano, pero es un amiguito que no digo el nombre para no banderearlo, vea. Ahí está el asadorcito en la parte de atrás, termo-kick y véanlo así, véanlo, vea. Si lo pillan, más o menos así es que lo quiere, así es que lo quieren amiguito, que no digo quién es, pero lo voy a mirar. Así la quiere, de pequeñito, ahí no le cabe ni una cuna. Así no le cabe ni una cuna, mi hermano. Hay que soñar en grande, hijue madre, si no pa' qué, hijue puta, estamos por aquí, hombre. Bueno, no siendo más el motivo, les dejo con el videíto. Entonces, arrivederci, Dios me los bendiga y se les quiere mucho, ¿ok? No olviden darle click a la campanita. Ahí estamos QAP para más videítos. Bueno, se les quiere mucho, mi gente. Damos QAP para la próxima, a ver. A ver si el amiguito hace el sueño realidad o que quiere una de esas. Bueno, se me cuidan, Dios los bendiga.